¿Cuándo empecé tenía pelo? Sí, claro. Cuando empecé tenía pelo, por supuesto que cuando empecé tenía pelo. Porque imagínate, hace 25 años... Pero vamos, hubiera sido gracioso que ya con 18 no hubiera tenido pelo. El ser el Jordi Hurtado del Balomano Español sería... bueno, es meritorio, ¿no? Porque al final sigue teniendo audiencia, sigue estando ahí, sigue siendo una franja horaria donde hay muchos seguidores. Loco para ser portero balomano nunca hay que estar. Es una leyenda o es una historia y la gente que lo ve desde fuera puede decirte bueno, pues es que el balón viene a 100 kilómetros por hora y tú estás ahí y das encima un paso hacia adelante y pones la cara... Mis manos, mis manos pues ya lo veis. Mis manos son... bueno, un espejo de los 25 años de carrera, ¿no? Al final, pues, golpes, los dedos trastocados... Afortunadamente no me gusta tocar el piano, pero en fin. Si yo me reencarnara en entrenador, me gustaría ser como el Cholo, como Talandu Sebaev... Yo creo que aglutinan un poco ese carácter que necesita un entrenador y sobre todo esa mentalidad de lo que significa el deporte. Me puse el 43 pensando que puede ser el último año de mi carrera y bueno, como camiseta definitiva, ¿no? Veremos si hay 44. Hola, soy José Gabriel Hombrados. Si quieres ver la entrevista completa, permanece atento a Grada 1.